Muy buenas noches damas y caballeros, señoras y señores, aquí estamos, y seguimos en la línea de éxito, A-G-R Y seguimos avanzando compadre, claro, 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 oigo, oigo, oigo más el sabor Baila y baila, baila y baila, este ritmo contagioso, baila y baila, baila y baila Baila y baila, este ritmo contagioso, baila y baila Muévelo, muévelo, para allá, para acá Muévelo, muévelo, para allá, para acá Y sigue la cumbia Saludos a toda la gente de Tuxpan Estamos grabando en vivo, señor, volumen 7 Baila y baila, baila y baila, este ritmo contagioso, baila y baila Baila y baila, baila y baila, este ritmo contagioso, baila y baila Muévelo, 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 para allá, para acá Muévelo, 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 para allá, para acá Y este es el ambiente que se vive, aquí en el festival grupero De Tuxpan, 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 oiga, pero más el ambiente Y en el sabor tiene el sabor Tuxu, tuxu, tuxu Hey, 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 hey Razón, lejos Sabrosito, sabrosito, rico Dale galleta, dale galleta, chirris Le mandamos su celo cordial a la unidad móvil T-A-G-M Tremendísimo, Chalupa Upa, upa, upa Vamos adelante con más sabor, sí señor Oiga nada más como suena Muévelo, 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 para allá Para allá, para allá, para acá Muévelo, 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 para allá Para acá, para allá, para acá Con el característico Sello de la casa Directamente desde el rasturbe Acro Mágico Si señor Muevelo sabroso Muevelo sabroso Se le dio el aplauso Claro que si gracias Gracias por toda la gente Muchísimas gracias a toda la banda Que se viene a disfrutar el baile Estamos grabando en vivo Aquí en la playa de Tuxpan Claro que si la mata en Tandamachoco Para toda la gente que se viene de vacaciones Que buena onda Sígansela pasando bonito Claro vamos a continuar con más temas Se llama la Cundia Guapachosa Hoy no más A bailar muchachos nuevo ritmo de la costa Goza el muchacho nuevo ritmo de la costa Lo bailan en Reynosa La Cundia Guapachosa Lo bailan en Laredo La Cundia Guapachosa Lo guasan en Tampico La Cundia Guapachosa Lo bailan en Hidalgo La Cundia Guapachosa Ya saben lo está bailando La Cundia Guapachosa Lo bailan en Oaxaca La Cundia Guapachosa Lo baila Veracruz La Cundia Guapachosa Y todos los del golpe Esta Cundia Guapachosa Hoy no más Hoy no más Esta noche bailando Con todo Hueva Hueva Duro 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 Hey Sabroso Sabroso A bailar muchacho nuevo ritmo de la costa Goza el muchacho nuevo ritmo de la costa Lo bailan en Reynosa La Cundia Guapachosa Lo bailan en Laredo La Cundia Guapachosa Lo gozan en Tampico La Cundia Guapachosa Lo bailan en Hidalgo La Cundia Guapachosa Y a San Luis lo está bailando La Cundia Guapachosa Lo bailan en Oaxaca La Cundia Guapachosa Lo baila Veracruz La Cundia Guapachosa Todos los del golpe, la tienda guapa y chosa Y así nos vamos bailando, por toda la brecha veracruzana Si señor Y sigue pegando, pegando, pegando por todo A toda la gente de los kilómetros, bienvenidos a baile A la gente de Papantla Los grandes amigos de Coacintas y señor Por Coacintas y compadres, ¡vamos bailando! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Moviendo la pechuga, moviendo la pechuga! ¡Y la cadera, señor! No bailan en Tampico, la tienda guapa y chosa Lo bailan en Hidalgo, la tienda guapa y chosa Lo gozan en Tamiagua, la tienda guapa y chosa Lo bailan en Naranjo, la tienda guapa y chosa Lo bailan en Papantla, la tienda guapa y chosa Se llamó la tienda guapa y chosa, gracias Gracias por los aplausos a toda la gente, toda la banda ¡Qué buena onda! Que por ahí se están reportando ya toda la raza Efectivamente, por ahí mandamos un saludo cordial Para Héctor Martín y para Antonio Palacios Directamente de Majagua, la Majagua Allá por Cabo Rojo Sí, señor, para toda la banda, claro que sí También para los grandes amigos de Osuluama Para Tito, claro, para toda la banda Se llama Mi Último Adiós Y se la dedicamos para toda la banda ¡Va por ahí! ¡Es el golpe! ¡Sí, señor! Mi Último Adiós Yo te lo daré Hoy que me muera No puedo vivir tan cerca de ti sin que me quieras Te has vuelto tan cruel, eres de papel, ya no me amas ¡Qué daño te hice yo! No puedo soportar tenerte cerca y no tenerte Te estimo, adiós será Cuando me viajes de mi equipaje Solo un cajón y solo un traje Me llevaré a la eternidad Mi Último Adiós será Cuando esté en medio de mi gente Con cuatro sillos y un enfrente Una corona y un rosa Mi Último Adiós Yo te lo daré hoy que me muera No puedo vivir tan cerca de ti sin que me quieras Te has vuelto tan cruel, eres de papel, ya no me amas ¡Qué daño te hice yo! Que daño te hice yo No puedo soportar tenerte cerca y no tenerte Mi Último Adiós será Cuando me viajes de mi equipaje Solo un cajón y solo un traje Me llevaré a la eternidad Mi Último Adiós será Cuando esté en medio de mi gente Con cuatro sillos y uno enfrente Una corona y un rosa Y aunque esté lejos de mi Y aunque pasen muchos años Estoy seguro Que siempre te acordarás Escucha esto Guayabita Allá en Cruz con el Cruz Sigue el sabor, sigue el sabor Sabrosito, sabrosito rico Sabrosito, sabrosito rico A primero, a primero, a primero Miren como la goza, como la baila Sa, 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 sa Bueno Aunque duela, aunque duela chiquito Allá por la 7 de octubre Por la 1 de Puebla, compadre Oiganlo Saludos Buenos días El tema de Mi Último Adiós para toda la gente Que bárbaros, que bárbaros Mira nada más como están Esta noche aquí con nosotros Que buenísima onda Sígansela pasando bonito Esta es la música del golpe Directamente de la Colonia 17 de Mayo Allá en Cerro Azul, Veracruz Sígansela pasando bien Claro que sí, continuamos con unos temas Por ahí para toda la gente Este tema vamos a mandárselo para toda la gente Se llaman las cartas de la baraja Oiga, escúchelo Y todo mundo a bailar Oiga, usted nomás Se llaman las cartas de la baraja Para toda la gente romántica Ya no sé qué hacer Desesperado estoy sin tu cariño Quiero a ti volver Desesperado estoy tal como un niño En mi mente vas y en mis recuerdos estás Yo quiero verte Y es por eso amor Desesperado Enfía leer mi suerte Las cartas de la baraja Las cartas de la baraja Me dicen que tú me extrañas Me dicen que tú me amas Las cartas de la baraja Las cartas de la baraja Prometen que yo a tu lado Seré muy feliz y amado Para todos los enamorados Esta noche Oído Goza, goza Y hoy A tu ritmo Chiquitico Esta vez amor Te pediré perdón E iré a buscarte Por favor amor No vuelvas otra vez A rechazarme Mi destino es Volver a ti otra vez Y estar contigo Y yo tengo fe Que la baraja A mí no me ha mentido Las cartas de la baraja Las cartas de la baraja Me dicen que tú me extrañas Me dicen que tú me amas Las cartas de la baraja Las cartas de la baraja Prometen que yo a tu lado Seré muy feliz y amado Así es, así es Volverás, volverás Yo sé que volverás Y me recordarás Le mandamos un saludo cordial Para toda la gente de Espanapa Allá por Veracruz Puerto de Veracruz, señor A la gente de Tuxbro de Rodríguez Con Luis Veracruz Colonia Luis Donando Colosio Como la baila Familia Esteban Hernández Como la goza Claro ¡Sanquistriubi! Miren nada más Quien se encuentra bailando Esta noche con nosotros Nada más que Y nada menos Que tremendísimo ¡Gelipe! Y allá de Cerro Verde Las cartas de la baraja Las cartas de la baraja Me dicen que tú me extrañas Me dicen que tú me amas Las cartas de la baraja Las cartas de la baraja Prometen que yo a tu lado Seré muy feliz y amada ¡Muy! Las cartas de la baraja ¡Muy! Las cartas de la baraja Así se vive el ambiente aquí en Tuxpan, Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, seguro que sí. Vamos adelante, qué buena onda, que se le estén pasando bien sabroso. Aprovecho la oportunidad por ahí para mandarle un saludo cordial a toda la gente de Tancoco, Veracruz, para allá, para Tino, para Diego, para Félix, para Jesús y para todas las chicas del coro, chicas del coro. Le vamos a mandar este tema, se llama Limoncito Verde, para seguir bailando, oíganos más. Y seguimos bailando, vámonos para Tamao, Sopare. Claro, el bendísimo Pancho. J, de esa, oíganos, grandes amigos, grandes amigos, el señor. ¡Ey! El tema del Limoncito Verde suena sabroso. Escucha esto, miro de Marques Herrera. Allá en Tampoco, Veracruz. ¡Lado! ¡Huaca, huaca! ¡Chalupa! ¡Huay! ¡Vámonos bailan, vámonos bailan! Ahí se encuentra bailando el tremendo, chalupa. ¡Huaca, huaca! ¡Upa! Con todas las chicas del bikini, compadre. ¡Upa, upa! ¡Saco de ojo, compadre! ¡Sabrosos de sabroso! ¡Upa, upa, upa! ¡Vamos a ser compadre! ¡Si no me dio la. ¡Javier! ¡Chistla! ¡Tremendísimo Ruedas! ¡Tino! ¡Un saludo cordial! Oiga usted nomás Y como dijo el tremendísimo Rolando ¡Ruela que bola! Porque el golpe es otro ¡Roy yo! ¡Claro! 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 Y así bailando sabroso ¡Salvamos a toda la gente de Chinampa! ¡Sí señor! ¡Escucha eso! ¡Tran benísimo Puyas! ¡Rumaldo! ¡Ruvaldo! ¡Opa! ¡Puro sabor! ¡Puro sabor! ¡No, no, no, no! ¡No se confunda! ¡El golpe de Cerro Azul Veracruz! De los temas ya conocidos por todos ustedes seguro que sí El tema de Limoncito Verde Gracias por los aplausos Son ustedes muy amables Gente bonita Contentísimos porque nos sentimos casi en casita Nos sentimos en casa trabajando Saludando para toda esa gente cumbiambera que hoy nos visita Claro que sí De norte a sur De golfo a pacífico Esta noche tenemos mucha gente conocida Por ahí saludando a toda la gente de El Estado de México Los amigos de Hidalgo Continuamos Vamos a mandar un tema Un tema inédito Para bailar Para bailar sabroso Por ahí utilizando un poquito El lenguaje coloquial Para toda la raza cumbiambera Se llama amor Amor con locura Esos amores que ya no hay Los temas originales del golpe Sí señor Ya te dije Que este amor no puede ser Marihuana me lo dijo Me lo dijo marihuana Me lo dijo marihuana Por eso no le creí Ella dijo que me amaba Y que me daba la rama Y que me daba la rama De aquel bello capulín Puso en mi boca su rama Su rama en mi boca puso Su rama en mi boca puso Pero no me la comí Porque estaba marihuana Porque marihuana estaba Porque marihuana estaba Por eso fue que corrí Nombre, nombre Sálvese quien pueda Marihuana me lo dijo Me lo dijo marihuana Me lo dijo marihuana Por eso no le creí Por eso no le creí Ella dijo que me amaba Y que me daba la rama Y que me daba la rama De aquel bello capulín Puso en mi boca su rama Su rama en mi boca puso Su rama en mi boca puso Pero no me la comí Porque estaba marihuana Porque marihuana Porque marihuana estaba Porque marihuana estaba Por eso fue que corrí Correle, correle, correle Adrián Quiere contigo compadre Nombre Quiere que me tecladice También quiere Empieza que quiere Con el capitán Cabrera Lícola No bailan aquí la playa Con su bikini Y lo hacían Ahora si Mira la mano Mira la mano A tanta gente Que nos escuchamos Por acá esta noche Hay que va lo que se gusta Tremendísimo Oscar Y allá de Moradillo Tampagua Escucha esto Está bien loca Está bien loca Se anda riendo sola Uy Cuidado porque agarra mi pierna Cuidado Cuidado Te va a agarrar Ahí te va Ahí te va Está bien toca disco Sácate que sácate Uy Porque agarra de todo Cálmate Que te aplaque Te digo Y con este ritmo Le mandamos un saludo cordial Allá en la flor de caña Claro que sí En la colonia 17 de mayo Upa Claro que sí Gracias El ambiente Este es el día grande Aquí en la playa En la playa De Tuxpan Con todos los vacacionistas Con toda esa gente Claro que sí Vamos a seguir tocando Más canciones Con más temas Para toda la gente Claro por ahí Estamos grabando en vivo Claro para la marca de discos AGM Récorder La marca para la cual Pertenecemos desde hace 8 años Para toda la gente Claro que sí Este tema le gusta bastante a Octavio Un promotor que está por ahí Viviendo en 3 garantías Para él y para su banda Un saludo cordial Es el tema de Mati Tereré Que también viene incluido En este volumen 7 En el cual Estamos grabando en vivo Y a todo color Aquí en el evento De la playa De Tuxpan Márcale compadre Esta noche para bailar Hoy nomás Para toda la gente De Monterrey Tampico Sí señor Con la raza De pueblo viejo Conocí una chica de Argentina Muy bonita Vivía en Asunción En mi pecho Ha dejado una espina Y una daga Aquí en mi corazón Yo le dije contigo Me caso Voy a México Y regreso al des Le di un beso Y no te eché En mis brazos Y a mi regreso Ya no la encontré Me dejó chupando Mati Tereré Y la ingrata Con otro se me fue Me dejó chupando Mati Tereré Y la ingrata Con otro se me fue Ay Cómo sufro, cómo sufro Me dejaste Chupando Mati Terere Ahí en la cantina Flor de Caña Con el buen reinado ¡Huya! ¡Ánimo Rey! Toda la banda de la colonia Y el 7 de mayo El Tierno y su banda, compadre ¿Cómo bailan, eh? ¡Dale Tierno, dale Tierno! Colonia, sector popular Y por supuesto ¡A Colonia, la curva! Javierón en la ciudad del este Muy bonita rumbo hacia el Brasil Carisma que atravesaba el puente La mañana de aquel mes de abril Que te vaya bien linda, morena Tu cariño no sirve pana Allí mismo se ahogaron mis penas En las aguas de Río Parabay Me dejó chupando Mati Terere Y la ingrata con otro se me fue Me dejó chupando Mati Terere Y la ingrata con otro se me fue Ay, me dejó chupando Mati Terere Y la ingrata con otro se me fue Me dejó chupando Mati Terere Y la ingrata con otro se me fue De sabor Jumia, Jumia Terere, Terere Terere, Terere Y así A reburro viejo Allá en Puerto Rico Allende Con el estilo Característico Hey El rey su bruto El gol Hey Juan Morales Su ruta Allende Como baila Como baila su familia Mati Terere Y con este tema Saludamos A toda la gente de Santa María Isca Terere Hey Los amigos de Puerto Rico Allende Compadre Como bailan Como bailan Cartada la gente de Guachalula La raza de Placeta Si señor Mira nada más como baila la gente de Siete Palmas Uy Uy Esto es lo que te gusta compadre Todo el mundo bailando Tremendísimo Juanito Allá en la máxima de Pecicla Que de Medillo acá abajo Naranjo que pare Coyelo Guaragosa como la goza A toda la racita bonita de Coyolara Cambia agua Cambia agua Cambia agua Contentísimos con el ambiente Claro que si para toda la gente Cómo la onda Sígansela pasando bonito El tema de Mati Terere Uno de los temas que también incluimos en este volumen siete Para toda la banda Ok Claro que sí Vamos compadre Un tema que vamos a mandar a continuación El tema del mudo Se la dedicamos especialmente para mi primo Delfino Allá en Cerro Azul Veracruz Que anda de Polisman El hombre Claro que sí por ahí El tremendísimo Polisman de Cerro Azul Se llama el mudo Márcale chucho Y seguimos con el ambiente compadre Seguro que sí Ahí está La estamos solicitando Se llama el mudo Al estilo De Edgar y su grupo El gol Policía que es mudo A la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos A dos jóvenes inquietos Que en el parque se encontró Un policía que es mudo A la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos Que en el parque se encontró Al saber esa noticia Los padres fueron A ver al juez Y juntos con periodistas Le preguntaron Que cómo fue Mandaron traer al mudo Y oiga usted lo que yo escuché Mandaron traer al mudo Y oiga usted lo que yo escuché Porque los detuvo ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuál es el delito? Que se cuiden todos Ahí viene el mudo Esos estudiantes Ahí viene el mudo Esos locutores Ahí viene el mudo Y los promotores Ahí viene el mudo Los que están grabando Ahí viene el mudo Y los del golpe ¡Ey! Ahí viene el mudo ¡Ándale soldado! Policía martepita Aquí con mi pistolita Y como le dijeron al chiquitico Policía martelota Aquí con mi pistolita Un policía que es mudo A la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos Que en el parque se encontró Un policía que es mudo A la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos Que en el parque se encontró Al saber esa noticia Los padres fueron a ver al juez Y juntos con periodistas Le preguntaron que cómo fue Mandaron traer al mudo Y oiga usted lo que yo escuché Mandaron traer al mudo Y oiga usted lo que yo escuché ¿Por qué los detuvo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuál es el delito? Que se cuiden todos Ahí viene el mudo Ahí viene el mudo Esos estudiantes Ahí viene el mudo Los que están bailando Ahí viene el mudo Los que están llorando Ahí viene el mudo Esos locutores ¡Ey! Ahí viene el mudo Los que están chupando ¡Ey! Ahí viene el mudo Y bailando sabroso La cumbia Así Con ese estilo sabroso Directamente del Cerro Azul Velazú, México ¡Es el golpe! ¡El golpe, señor! Para todos los taxistas Compagnes, el Cerro Azul Lo nuevo, nuevo, compadre ¡Oyenos! ¡Saludos! Allá en el parque Primero de mayo Con tremendísimos silvestres ¡Señor! ¡Y Betty! Allá por Tepecín Que la familia Cruz Vargas Cruz Hernández ¡Oyenos! ¡Ruimos sabrosos! ¡Vamos! ¡Vamos! Vieron a los tumbares Esta noche Anda bailando gente Nada más y nada menos De que es la colula De Francia Vieja ¡Vente nueva, papá! Esta es la cumbia Que te gusta tremendísimo ¡Albino! ¡Upa! ¡Upa! Rueda que rueda Y sigue rodando ¡Ya llegó la rueda! Y otra vez Grabando En la línea del éxito ¡A Gracias, gracias por los aplausos! Ahí quedó El tema del mudo ¡Compadre! ¡Qué buenísima onda! ¡Abiérte nomás! ¿Quién sabe cómo ha salido del lío el mudo? Pero bueno Ahí se la dejamos de tarea Continuamos adelante Sígansela pasando bien Con más saludos Para todas Se llama El corazón y yo De los temas Que usted escucha A través de la radio ¿Sí, señor? ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Eso es la cumbia con acordeón, compadre! ¡Qué buena onda! ¡Ea! 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 Para todos los adoloridos, chiquititos! ¡Claro! ¡Oyela! Por más que dejo que es el tiempo, el que me ayude a olvidar Por más que escuche mil consejos, aún no te dejo de pensar Por más que quiero que te acabe, mi amor no se quede enragar Y hasta tu corazón no sabe, decir adiós, dejarte en paz A ti, a tu alma, a tu rostro, a tu pelo, por eso con él me despelo Soñando despierto que regresará Y somos dos, mirando la luna, pillándole al cielo Que vuelvas a mí en la noche de hielo, se burlan diciendo que no volverás Y somos dos, soñando sin ti, añorando regreso Volviéndose loco, desfeno a desfeno, el corazón y yo Y nunca te olvidaré, te recordaré y me recordarás ¡Ay! ¡Recuérdala! Por más que dejo que es el tiempo, el que me ayude a olvidar Por más que escuche mil consejos, aún no te dejo de pensar Por más que quiero que te acabe, mi amor no se quiere enragar Y hasta tu corazón no sabe, decir adiós, dejarte en paz A ti, a tu alma, a tu rostro, a tu pelo, por eso con él me despelo Soñando despierto que regresará Y somos dos, mirando la luna, pillándole al cielo Que vuelvas a mí en la noche de hielo, se burlan diciendo que no volverás Y somos dos, soñando sin ti, añorando regreso Volviéndose loco, desfeno a desfeno, el corazón y yo Ahora vamos a bailar con Rosito Tarpeadito, tarpeadito Es todo el ronare Mueve la paga, mueve la paga Mueve la paga, mueve la paga Mueve la paga, mueve la paga Mueve la que mueve, la que mueve, la que mueve Rico el sabor, que rico el sabor Bailando hasta allá por Monterrey, Nuevo León, su señor Y todas las fronteras Lado Allá por la igreja En la 1, Puebla Óyelo Carolina Cruz Óyelo Le mandamos un saludo cordial especialmente para Yuri Y Emilia Allá de la zona de Espanapa Opa Para Lucía Quiero Y Yair No bailan eh Saludos Familia Castro García Gracias, gracias por los aplausos Gracias, gente bonita Que esta noche nos acompaña aquí bailando Que buena onda Nos sentimos en familia Ya estamos bien entradote Tengo la boca seca, compadre Se antoja un refresco bien frío Ahí la barra Ahí la barra Doy la vida por un beso se llama Este tema Para que se la siga pasando bien esta noche de baile Ok Agasáquela Repéguela Quierase mucho De los temas románticos Es el golpe Si señor Difícil de más El amarte así Mi timidez Debe tener un fin Necesito perder El miedo de hablar Para no perderte Me voy a declarar Muero de nostalgia Cuando tú te has ido Hasta me dan ganas De gritar tu nombre Es una locura Una obsesión Mi felicidad Hoy tiene una salida Logrará que te quedes De una vez en mi vida Cerca de mis ojos Y mi corazón Yo te amo Necesito de tu amor Cada día Cada noche En mis sueños Estás tú Yo te amo Mi pasión No tiene fin Doy la vida Por un beso Por tenerte Junto a mí Con mucho cariño Y sentimiento Para mi esposa reina Fícil de más El amarte así Mi timidez Debe tener un fin Necesito perder El miedo de hablar Para no perderte Me voy a declarar Muero de nostalgia Cuando tú te has ido Hasta me dan ganas De gritar tu nombre Es una locura Una obsesión Mi felicidad Hoy tiene una salida Logrará que te quedes De una vez en mi vida Cerca de mis ojos Cerca de mis ojos Y mi corazón Yo te amo Necesito de tu amor Cada día Cada noche En mis sueños Estás tú Yo te amo Mi pasión Mi pasión no tiene fin Doy la vida Por un beso Por tenerte Junto a mí Y siempre te amaré Claro Eso Para todos los enamorados Miren nada más Qué buena onda Qué buena vibra Que se quieran Que se amen mucho Que se respeten Así como lo están haciendo El día de hoy Aquí en la playa En la playa de Tuxpan Claro que sí Continuamos adelante Se llama Babolista Engañar de los temas Para bailar Oigan nada más Ahí está Este es el estilo Sí señor De Edgar y su grupo El golpe Escucha esta canción Ali 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 Cuántas veces Te pedí Que me dijeras Si me amabas Cuántas veces Te pedí Que me dijeras La verdad Me sentí morir De pena Cuando supe Tus mentiras Y no te has imaginado Lo que duele Una traición Si una vez ya me pediste Por amor Te perdonara Y resulta que de nuevo Me volviste a engañar Si una vez ya me pediste Por amor Te perdonara Y hoy resulta que de nuevo Me volviste a engañar Yo ya no te quiero Mujer caicionera Me volviste a engañar Yo ya no te quiero Mujer mentirosa Me volviste a engañar Yo ya no te quiero Mujer caicionera Me volviste a engañar Yo ya no te quiero Mujer no te quiero Me volviste a engañar Cómo duele, cómo duele chiquitico Te comprendo, te comprendo Porque yo también, también pasé por lo mismo Te engañaron Óyela No bailas, eh Ahorita vamos No llores, no llores Gustavo Cuántas veces te pedí que me dijeras si me amabas Cuántas veces te pedí que me dijeras la verdad Me sentí morir de pena cuando supe tus mentiras Y no te has imaginado lo que duele una canción Si una vez ya me pediste por amor te perdonara Y hoy resulta que de nuevo me volviste a engañar Si una vez ya me pediste por amor te perdonara Y hoy resulta que de nuevo me volviste a engañar Yo ya no te quiero mujer traicionera Yo ya no te quiero mujer mentirosa Me volviste a engañar Y hoy resulta que de nuevo me volviste a engañar Sabroso, sabroso, sabroso rico Sigue lo bueno, sigue lo bueno Pero viene lo mejor Claro A su ritmo Tremendísimo Manuelito El How are you Saludos cordiales para toda la gente de Zapotal Solís Si señor Oye Abraham Ahora si los saludos eh Si es cierto eh Solís de Allende en otro día compadre Ahí vamos, ahí vamos Lo nuevo, lo nuevo Muévete morena, muévete morena El tema de ahorita engañar Gracias por los aplausos Gente bonita A toda la gente que nos está divirtiendo Que buenísima onda Cotorreando un poquito con lo que nos ha pasado Con lo que nos ha pasado vivir Claro que si en este mundo ¿Quién no ha sufrido un engaño compadre? Bueno pero el chino ya no entiende Se llama el tema de cachita Para que todo el mundo se la pase bien Si señor Llegó, llegó Se llama cachita Claro que si al estilo De Edgar y su grupo El Gol ¡Ven! 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 Que baile cachita Que baile cachita ¿Cómo bailo yo? Que bailo esa niña Que bailo esa niña Que bailo esa niña Que bailo esa niña Que baile esa niña en este pachangón ¿Cómo bailas, eh? ¿Cómo bailas? Sabroso, sabroso Eso, 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 así se baila Miren la mala gente de Álamo Álamo de Mapache, Veracruz Promociones Alvarado Que baile cachita, que baile cachita Que baile cachita, como bailo yo Que baile esa niña, que baile esa niña Que baile esa niña en este pachangón Que baile cachita, que baile cachita Que baile cachita, como bailo yo Que baile esa niña, que baile esa niña Que baile esa niña en este pachangón ¡Ey! ¡Ey! Y ahora Llega, 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 llega El taroleo El tremendísimo Chucho, chucho, chucho Y por supuesto Esto es lo que le gusta a la gente ¡Sí, señor! ¡Juegua, huegua, 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 huegua! En manos de tremendísimo Manuelito en acción ¡Sigue el sabor, sigue el sabor! ¡Claro, claro! ¡Buenosísimo, Albert! ¡Oye! 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 ¡Dale galleta, papá! ¡Y seguimos, seguimos con el ambiente! ¡Hay una más, ponemos la pechuga y la cadera! ¡Pechuga, cadera, pechuga, cadera! ¡Pechuga, cadera, pechuga, cadera, pechuga, cadera! ¡Pechuga, cadera, papá! ¡Qué pechuga, cadera, pechuga, cadera! ¡Gracias por los aplausos! Claro que sí, gente de bonita por aquí En esta noche nos acompaña gente de Tupan Gente de Álamo Claro que sí, por ahí gente de Tihuatlán Compadre, de Cazones, de Herrera ¡Qué buenísima onda! Aprovechamos por ahí la ocasión Para mandar un saludo cordial Dice saludos para la raza de Coyolar Tamiagua Claro que sí, ahí tiene la familia El tremendísimo teclarista Manuelito Claro que sí Se llama El Carrito de mi Abuelo en voz Del tremendísimo Adrián ¡Oiga usted nomás! ¡Arranca! ¡Arranca! ¡Que arranque este amigo! ¡Y ya no quiere arrancar! ¡Ya no me sirve! ¡Ay compadre! ¡Si nunca te ha servido! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¿Quién sabe por qué no arranca Si ya le eché mucha agua y gasolina? Mi abuelito tiene un carro muy viejito así como él Y paseaba mi abuelita desde su luna de miel Mi abuelito tiene un carro muy viejito así como él Y paseaba mi abuelita desde su luna de miel Como el carro era muy viejo Seguido se le paraba Y tenía que darle cuches para que el carro jalara Para que el carro jalara Pues tenía que darle vuelo Los muchachos de aquel barrio le gritaban a mi abuelo ¡Ya te oí! ¡Ya te oí! ¡Márbaro chamaco! ¡Yo no estoy viejo! ¡Viejo es tu abuelo! ¡Ay cayó! ¡Ya me sirve! Déjalo que escoja abuelo Déjalo que escoja abuelo Déjate con abuelito para que arranque su carrito Déjalo que escoja abuelo Déjalo que escoja abuelo Déjate con abuelito para que arranque su carrito ¡Empújale! ¡Empújale! ¡No sean gachos! ¡Cañegos muchachos! ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Ahí va mi carrito! ¡Arranca, arranca chiquito! ¡Polo de bajada! ¡Polo de bajada! ¡Ya no se arranca! ¡Ya le arranca la palanca! ¡O dale pa' atrás! ¡A lo mejor pa' atrás arranca! ¡Ah no! ¡Vaya la pierna de tu abuela! Mi abuelito tiene un carro muy viejito así como él Y paseaba mi abuelita desde su luna de miel Mi abuelito tiene un carro muy viejito así como él Y paseaba mi abuelita desde su luna de miel Como el carro era muy viejo Seguido se le paraba Y tenía que darle puche para que el carro jalara Para que el carro jalara Pues tenía que darle vuelo Los muchachos de aquel barrio le gritaban a mi abuelo Ya los escuché, ya los escuché No estoy sordo, estoy viejo, no sordo Déjalo que coja abuelo Déjalo que coja abuelo Déjalo que coja abuelito Para que arranque su carrito Déjalo que coja abuelo Déjalo que coja abuelo Déjalo que coja abuelito Para que arranque su carrito Ya me di cuenta porque no arrastra, pues le estoy metiendo otra llave, no era la del carro Quítate, quítense, quítense, yo no respondo, no tiene frenos mi cariño Agárrate vieja, agárrate, agárrate de donde puedas Y así nos vamos bailando con el carrito de mi abuelo, que buena onda Para toda la gente de la tercera edad Sacúdelo Hola, sacude la polilla, sacude la polilla compadre Polilla no tengo, no tengo polilla Y ahora hasta el perro me sigue, ha de ser por el gato que traigo en la cajuela Deja lo que coja abuelo, deja lo que coja abuelo, deja lo que coja abuelito para que arranque tu carrito Al rato me ha hecho un brinco A ver si me ayuda muchachos Arrancó el carrito Carrito arrancó, arrancó Y arrancó el carrito compadre O ya no le arranca Ya no le sirve Claro que sí compadre, que buena onda que se me estén pasando bien sabrosones en esa noche de baile Ahí quedó el tema del carrito de mi abuelo en la voz de Adrix Adrix Continuamos adelante, sígansela pasando bien Un tema para bailar de taconcito Un tema para bailar al estilo norteño Al estilo de cadete, seguro que así El himno se llama El golpe traidor para toda la gente bailadora Que buena onda Para los que están chupando Un saludo coreal Esto es lo que le gusta a la gente Bailar de cartoncito de cerveza Ahí va Qué bárbaros, qué bárbaros Cómo bailan, cómo chupan Nunca pensé que algún día Tú me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó El hilo del corazón Por tus ardientes caricias Y tus besos brujos Me hiciste soñar Pues me dejaste recuerdos Que nunca en la vida Los he de olvidar Chiquitita Hoy no más Y eso sí es cierto Porque has dejado mis recuerdos Que nunca Nunca los voy a olvidar Chiquita Juraste que me querías Poniendo tu mano En el corazón Falsas promesas de amor Me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba Me diste el alma El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Será tu castigo Lo juro por Dios Azúcar, azúcar Nada más Como baila la gente Compadre ¡Qué buena onda! ¡Claro! Saludos coreales Para los amigos De la cantina ¡Los de Caña! ¡Rey Galván! Jugaste que me querías Poniendo tu mano En el corazón Falsas promesas de amor Me llenaron de ilusión Cuando más seguro Cuando más seguro estaba Me diste el alma El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Será tu castigo Lo juro por Dios ¡Muévale compadito! ¡Muévale compadito! ¡Muévale compadito! Y levante el brazo Y empínelas Y empínelas compadres La botella, la botella ¡Ese mocha! Ahí está Claro que sí Para toda la gente ¡Qué buena onda! Gracias por esos aplausos A todos los amigos De la cantina A toda la gente Que se encuentra chupando En esta bellísima noche ¿Qué creen? ¿Qué creen compadre? Pues que ya estamos llegando A la finalización De este Pues de nuestra participación En este baile Claro que sí por ahí Porque después vienen otros grupos Pero bueno Le damos el agradecimiento Infinito A la unidad Móvil De AGM Récord Gracias por estar grabando Este baile Compares A la chalupa Por ahí para Jorge Barajas ¡Qué buena onda! Gracias Gracias también A todos los técnicos Del golpe Gracias también A todo el público Por estar bailando nuestra música Claro que sí Continuamos con más música Por ahí para cerrar Con broche de oro Vamos a mandar el tema Del traqueteo Para seguir bailando ¡Qué buena onda! Y esperen Próximamente Por ahí Por su La música De Edgar Y su grupo ¡El golpe! Seguimos adelante Todos bien preparados Estamos bien preparados Estamos todos listos ¡Sí! 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 Pues vamos a comenzar Agarre su pareja Agarre su pareja Y métale a la rueda Estamos en la rueda Estamos en la rueda Pues vamos a comenzar Pues vamos a comenzar Todos vamos a bailar El traquetranqueteo Pero vamos a gozar El traquetranqueteo Y agarren su pareja Y aún pareja dispareja Que traquetranqueteo ¡Tranqueteo! Cumbia Cumbia Todos listos muchachos, todos bien preparados Estamos todos listos Pues vamos a comenzar, agarre su pareja Agarre su pareja y métala a la rueda Pues vamos a comenzar Todos listos muchachos, todos bien preparados Estamos todos listos Pues vamos a comenzar, agarre su pareja Estamos agarrados y métala a la rueda Estamos en la rueda Pues vamos a comenzar Todos vamos a bailar Pero vamos a gozar Agarre su pareja Que traque, traqueteo Que pareja, dispareja Que traque, traqueteo Oye Otro rico sabrazo Fuerte de liado Oye Ahí está el traquetero de machón Esto es la música Señor Directamente de la Colonia El 17 de Mayo Allí observa Azul de la Cruz De El Galicia Grupo El Gol Ven Estamos así caballeros Señores y señores Gracias por habernos acompañado Que el distrito los bendiga Y que la Virgen los ilumine siempre Gracias Que llevamos el corazón Con nuestra música Con lo que solo sabemos hacer para ustedes Gracias Se despide de ustedes En la batería Como solo el saldo de cerro El tremendísimo y auténtico Lignol Chucho 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 Esta noche se despide de ustedes En el país electrónico El astuto Y trágico Rey del Bajo Adrián de la Acción Les pide de ustedes La guitarrita Se rosa El tremendísimo Chiquitico Gustavo González Se despide de todos ustedes esta noche Con la alegría Con entusiasmo Con entusiasmo El tremendísimo Manuelito El Circe Se despide de todos ustedes esta noche A nombre del comisor organizador A nombre del stand técnico Gracias De todos De todos los que integramos De todos los que integramos El ganes grupo El gol El gol El gol El gol Se despide de todos ustedes esta noche Pero les prometemos Que muy pronto Regresaremos con más Y más Trancasos de sabor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!